Estamos desde la Facultad de Enfermería, estudiantes y docentes realizando una actividad que consiste en un juego y la difusión también de folletos informativos enfocadas a qué tenemos que hacer como ciudadanos frente a un siniestro de tránsito que es algo que muchas veces no sabemos cómo actuar cuando pasan este tipo de situaciones. Me hablabas de una de las tantas actividades, ¿cuáles otras vendrán? Bueno, desde la Facultad está planificada la actividad de hoy y la semana que viene vamos a estar también yendo a diferentes liceos de la ciudad para poder trabajar con los estudiantes de secundaria. ¿En qué consta puntualmente la actividad? Bueno, la actividad con los estudiantes también consiste en un juego en donde la idea es poder brindarles herramientas justamente para saber actuar frente a un siniestro. ¿Y en qué consiste esta campaña del Mayo Amarillo que es una campaña mundial y que Uruguay desde el 2016 se unió? ¿Cuántos alumnos son los que están involucrados en la actividad? Desde Facultad de Enfermería somos todos los alumnos que estamos cursando actualmente de atención al usuario crítico, 20 alumnos más los docentes. Son siete pasos a seguir continuamente respecto a lo que debemos actuar a un siniestro de tránsito en la vía pública. Lo primero sería asegurar el lugar en la colocación de señales luminosas, en la protección del herido que se encuentra sobre el pavimento o donde sea que se encuentre. Bueno, luego llamar a ayuda especializada al 911 o al 104. Hacer un panorama general visualmente de lo que se está viendo en el accidente. Y bueno, respecto a eso, como si se encuentra la persona, el asistente o quien brinde la ayuda a ese herido, asistirlo, de cierta manera si presenta heridas, colocarle algo sobre esa herida y bueno, en sí esperar la ambulancia y bueno, lo que se sea es brindarle atención inmediata y oportuna a esa persona.